Hola, bienvenidos de nuevo a Robótica Móvil. En esta sesión lo que vamos a ver es la cinemática y en específico vamos a ver la cinemática de un robot diferencial. Recordemos que este robot diferencial tiene dos ruedas y cada una de estas ruedas se puede manipular, es decir, se puede controlar su velocidad de forma independiente. Vamos a ver la cinemática directa y en esta cinemática directa nosotros vamos a indicar cuáles son las velocidades que tiene que seguir cada una de esas ruedas y entonces a partir de esas velocidades podemos saber en qué posiciones va a estar nuestro vehículo. Así que pues vamos a comenzar. Vamos a recordar un poco el modelo que nosotros habíamos visto en las primeras sesiones, en donde tenemos un robot tenemos una rueda izquierda y tenemos una rueda derecha. Entonces a esta vamos a llamarle el L y tendríamos una línea que los conecta. Vamos a hacer nuestro modelo del robot diferencial y tendríamos una rueda derecha. Y de acuerdo pues al modelo de Dudek y Jenkin lo que dice es que pues de acuerdo a las velocidades que tengamos acá vamos a tener un centro de curvatura instantáneo bueno vamos a dibujarlo acá entonces tendríamos centro de curvatura instantáneo y bueno lo que sabemos es que tenemos esta distancia aquí entre los dos entre las dos ruedas que va a ser L entonces no confundir con esta L que es de izquierda entonces tendríamos de una distancia L aquí entre las dos ruedas y tendríamos una distancia desde el centro de curvatura hasta el centro de las ruedas que se va a llamar como R mayúscula ok y entonces lo que conocemos es que esta rueda tiene vamos a ponerle con otro color para que no se confunda esta rueda tiene una velocidad VL y esta rueda tiene una velocidad VR y también sabemos o bueno vamos a definir lo que que este robot está girando con respecto del centro de curvatura instantáneo con una velocidad omega bien entonces pues ya tenemos nuestro modelo de Dudek y Jenkin y pues vamos a recordar un concepto que es de velocidad tangencial y entonces en este concepto de velocidad tangencial si tenemos digamos una barra tenemos un punto en el que rota esta barra la velocidad tangencial sería la velocidad que tenemos en este punto acá vamos a nombrarle V y esta barra está girando con respecto de este centro a una velocidad omega entonces podemos definir ah bueno nos falta definir la longitud de la barra que sería R entonces podemos definir que la velocidad tangencial aquí V es igual a lo que tengamos de velocidad angular omega multiplicado por R ok entonces partiendo de este modelo más simple lo que nosotros podemos deducir es que pues esta velocidad que nosotros tenemos aquí VL VL va a ser igual a esta velocidad que en la que está girando que sería omega multiplicado por la distancia que tiene hasta este punto donde está la rueda izquierda ok entonces pues ese punto hasta donde está la rueda izquierda sería R que sería hasta el centro menos L sobre 2 entonces aquí tendríamos R menos L sobre 2 y para la velocidad derecha lo que tendríamos es velocidad en R igual otra vez a omega por R como está más allá de R entonces va a ser más L sobre 2 y hasta ahorita pues no sabemos exactamente bueno no hemos definido cuánto vale R y lo que nos interesaría saber es aparte de esto que ya tenemos hasta este momento nos interesaría saber cuál es la velocidad con la que se está desplazando el vehículo aquí en B digamos y esta va a ser una velocidad de traslación del vehículo y la velocidad de rotación del vehículo sería igual a esta velocidad con la que está girando con respecto del centro de curvatura instantánea entonces para determinar esta velocidad B podemos utilizar las dos velocidades que tenemos aquí y era una pregunta que había surgido hace algunas clases de cómo transformar estos dos modelos entonces pues para poder saber cuál es B tendríamos que hacer un proceso similar al de este modelado que tenemos aquí de la velocidad tangencial en donde pues B sería igual a R multiplicado por omega pero bueno no sabemos cuál es R entonces R lo podemos deducir a partir de este par de ecuaciones que tenemos aquí de BL y BR entonces tenemos pues una incógnita que es R y la otra que sería omega entonces bueno tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas entonces lo podemos resolver a partir de pues cualquier método que quieran utilizar sustitución etcétera no voy a hacer como todo el proceso de la solución del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se los voy a dejar de tarea para que vean que esto no es mentira y y bueno ya la solución de ese sistema de ecuaciones pues nos daría aquí primero cuál es R y nos daría cuál es también omega ok entonces para para este caso eh omega PR menos BL entre L ok entonces la solución del sistema de ecuaciones de dos incógnitas R eh quedaría como L sobre 2 BL más BR entre BR menos BL Híjole a ver si se entiende si yo si lo veo bien ah ok pero es que está muy pegado lo voy a separar un poco ok y entonces bueno a partir de este sistema de dos ecuaciones podemos obtener el valor de R y podríamos obtener el valor de omega ok y pues bueno si es cierto aquí cuando cuando aquí tengamos BR menos BL que sean iguales pues entonces vamos a tener aquí cero y pues tendríamos aquí una indeterminación ¿no? esto si sacamos como un límite pues R sería al infinito ok entonces lo que podemos observar de esto es que ya tenemos ahora un nuevo modelo en donde conocemos cuál es la velocidad angular que sería omega y además sabemos cuál es la distancia con respecto del centro de curvatura instantánea entonces si nosotros ya utilizamos nuestro modelo de velocidad tangencial pues podemos deducir aquí ya directamente que la velocidad traslacional de nuestro vehículo que sería B pues ya va a ser simplemente omega por R ok y esto es una forma de convertir entre un sistema de dos ruedas a un sistema que vamos a llamar aquí un sistema de velocidad rotacional y traslacional ok entonces ya tenemos aquí un modelo más simple que podemos utilizar bien entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar este modelo que tenemos de rotación y traslación para estimar cuál sería el desplazamiento de nuestro vehículo vamos a poner aquí desplazamiento y en este desplazamiento lo vamos a definir ya sobre un marco de referencia global que es lo que conocemos como el marco de referencia inercial y entonces aquí tendríamos nuestro marco de referencia inercial y entonces ya vamos a considerar a nuestro robot como un punto aquí este punto que tiene una cierta orientación entonces pues ya nuestro robot que va a estar en ese marco inercial tendría aquí su coordenada x su coordenada y y tendría una orientación hacia la que está pues apuntando el robot hacia el que está viendo de frente entonces tendríamos que pues aquí prolongamos esto tendríamos que este ángulo vamos a nombrarlo como teta ok entonces en el sistema cinemático pues lo que nos interesa es saber cuál es el movimiento del robot si recordamos como la definición de física pues es el estudio del movimiento sin atender a las causas que lo originan entonces vamos a definir primero la configuración del robot y la configuración del robot la vamos a nombrar como q entonces vamos a decir q es igual a sus parámetros x y y teta entonces a esto le vamos a llamar configuración ya tenemos x y y teta y entonces ahora nos interesa definir cuál es el desplazamiento de ese robot dentro de este marco de referencia y para eso pues vamos a utilizar una ecuación que se llama ecuación de transición entonces en la ecuación de transición lo que definimos es q punto que sería la primera derivada de esto entonces q punto nos va a decir cuál es la tasa de cambio de la posición que tiene entonces q punto lo vamos a definir a partir de una función que va a recibir el estado de configuración q y la velocidad que nosotros estemos aplicando de forma general en lugar de velocidad se utiliza la variable u indicando que es control entonces en algunos lados van a encontrar u que indica cuál es el control o las entradas que se están metiendo al sistema en este caso pues lo que nosotros vamos a estar modificando aquí en este sistema pues son lo que nosotros lo que ya definimos que es la velocidad omega y la velocidad traslacional tenemos u igual a estos dos elementos que nosotros estamos modificando entonces pues vamos a definir esta función f cómo es que se está moviendo nuestro robot entonces pues para expresar esto de forma extendida q punto sería igual a x punto y punto y theta punto ok entonces eso a que sería igual entonces vamos a analizar el primer caso que tenemos de x punto ok entonces ya sabemos que tenemos esta velocidad de aquí b que va hacia el frente y además conocemos otra velocidad las voy a poner en rojo para que conocemos b y conocemos omega entonces nos interesa saber cómo es que se está desplazando con respecto del eje x ok entonces quién nos puede decir cómo es que se está desplazando en el eje x exacto entonces descompondríamos cuál es este pues es un vector y entonces buscaríamos cuál es su componente sobre el eje x y entonces pues eso sería a a b multiplicado por coseno de teta entonces tendríamos exacto b coseno de teta aquí tenemos este ángulo teta y después nos interesa aquí este cateto que sería cateto adyacente entonces tendríamos b coseno de teta y eso sería cómo se está desplazando aquí en x lo haríamos de forma similar para calcular cómo se está desplazando aquí en y y entonces lo que tendríamos es otra vez que descomponer la velocidad b en este caso sobre y y pues tendríamos b seno de teta y luego tendríamos cómo es que está rotando en sitio con cuál sería la velocidad rotacional en este caso la velocidad rotacional pues es igual a lo que nosotros estamos indicando aquí en el control entonces sería omega entonces ya tendríamos definido que nuestra ecuación de transición sería esta tendríamos que q punto es igual a esto que tenemos aquí bien entonces lo que vamos a notar aquí es que esta omega y esta v son funciones que varían en el tiempo ok entonces vamos a tener una omega que va a depender del tiempo y vamos a tener una b que va a depender del tiempo que significa esto pues que nosotros podemos estar especificando en cada instante de tiempo cuál es la velocidad traslacional que queremos y cuál es la velocidad rotacional que queremos cuál va a ser efecto de que nosotros podamos modificar estas cosas que voy a dibujar otra vez pues que nuestro robot conforme vaya avanzando el tiempo pues va a ir definiendo una cierta trayectoria dada por esto y pues bueno como sabemos cuál es esta trayectoria que nosotros estamos definiendo aquí o bueno que va a depender de estas dos funciones que nosotros vayamos especificando acá pues básicamente esa posición va a ser igual a que nosotros integremos esta función f d q q 0 u dt ok entonces conforme nosotros vayamos integrando los controles que nosotros vamos aplicando pues vamos a obtener cuál va a ser la posición que vamos a tener en nuestro vehículo ok se refiere a hacerlo numéricamente un método numérico si aquí vamos a tener que utilizar un método numérico porque digamos como tenemos una función que va a depender del tiempo y va a estar cambiando estas omega y la b pues tenemos que utilizar un método numérico podría ser el más simple del de euler con un paso muy pequeñito ok bien entonces lo que vamos a utilizar es este ebler y pues en este método de ebler lo que vamos a ir haciendo es una aproximación de cuál cuál es el incremento dado un paso ok pues para recordar un poquito ebler lo que suponemos es que tenemos un punto ok en este punto conocemos cuál es la derivada en este punto que digamos esa sería la posición este es el tiempo y vamos a colocar un delta t un delta t que sería el paso o se llama step o no sé qué otros nombres tiene y durante este intervalo de tiempo pues lo que hacemos es suponer que se mantiene la misma derivada que teníamos aquí ok y entonces pues para saber el nuevo punto vamos a poner x lo que tendríamos es x 0 más pues esta pendiente que sería x punto multiplicado por delta t entonces está pendiente vamos a ponerle aquí x punto pues conforme nosotros vayamos haciendo estas integraciones pues lo que nos va a dar es cuál es el siguiente punto aquí y a partir ahora de este punto que tenemos aquí lo utilizaríamos como el nuevo x 0 y eso nos va a dar cuál es cuál es el siguiente punto entonces el método de Euler pues nos va haciendo ciertas aproximaciones a partir de saber cuál es este x punto en cada instante de tiempo y entonces podríamos ir haciendo una aproximación de cuál es la función eventualmente en dependencia de este paso pues iba a haber como una separación de la función original que a lo mejor la función original pues es algo así y pues debido a que estamos haciendo esta suposición de que la pendiente durante todo este intervalo aquí que tenemos aquí es la misma pues va a haber una ligera diferencia va a depender del tamaño del paso ok y entonces ya en este método de Euler lo vamos a poner como Xt más 1 es igual a Xt delta de t Xt aquí me faltó opere para nuestro caso tendríamos Xt más X punto delta de t ahí está completo entonces lo que nos interesa saber cuál es la siguiente posición que sería el X voy a omitir el t más 1 porque tenemos X y t más 1 t más 1 ok aquí le voy a poner t más 1 y entonces pues lo que tendríamos es el X anterior X Y t en t más nuestro sistema que ya habíamos definido aquí voy a poner delta de t bueno habíamos dicho que teníamos B coseno de teta Y seno de teta y omega ok es también B seno de teta así B seno de teta entonces pues con esto ya podemos ir sabiendo en qué posiciones se va a ir desplazando nuestro robot vamos a ir calculando de forma iterativa cuáles son las posiciones que tenemos de nuestro robot y pues lo que tenemos que definir es cuál es este paso aquí delta de t y pues estas funciones B y omega pues van a ser las entradas de nuestro sistema para ponerlo más completo a ver tendríamos un B que depende del instante de tiempo el omega también que va a depender del instante de tiempo así ok entonces pues pues básicamente ese es el modelo cinemático que tenemos para nuestro robot móvil entonces pues ya se imaginarán a dónde vamos con la tarea resulta que en pues en una tarea anterior ya definimos nuestro robotcito yo tenía ahí un triángulo este robotcito que era un triángulo pues tenía una posición inicial Q0 es igual a X0 Y0 que sería esta posición aquí y pues vamos a tener pues algo que le vamos a llamar entrada un U y nuestra entrada va a ser la velocidad traslacional y la velocidad rotacional omega estas pueden cambiar en el tiempo sin embargo ahorita la vamos a dejar fija entonces vamos a suponer que tenemos una B igual a A un valor ahí fijo y si tuviéramos una omega igual con cero significaría que nuestro robot pues se va a desplazar aquí de forma lineal ok entonces podríamos tener un intervalo de tiempo vamos a llamarle pues T T max durante 10 segundos durante 10 segundos nuestro robot se va a desplazar hasta que llegue a una nueva posición que eventualmente sería esta posición ok entonces pues lo que hay que hacer es el proceso de integración aquí integrar nuestra función de transición f d q u dt t para que eso nos dé nuestra posición final q ok y pues bueno que vamos a utilizar aquí pues método de euler pues si ustedes le ponen fija cuál sería la velocidad traslacional pues los va a se debería mover su polígono hasta una nueva posición si le ponen estas dos por ejemplo b igual a algo y omega igual a algo pues lo que debería de hacer es tal vez una curva así ya se mueve para acá ok pues bueno entonces yo creo que pues aquí le vamos a dejar en la clase ¿sí?